Bienvenidos todos a este coloso, un estadio magnífico en pleno corazón de Cataluña. Hablamos por supuesto del Can Nou, hogar del FC Barcelona. Les saluda Carlos Martínez. Hoy contaremos con el análisis experto de Julio Maldonado, Maldini. Hola Carlos y hola a todo el mundo. Es un auténtico placer para mí poder presenciar este choque. ¡Vamos a ver qué onces han decidido alinear los técnicos! ¡Ya rueda la pelota! Paulinho, Iniesta. Paulinho, Iniesta. Balón largo a la banda. ¡Ahí está Messi! ¡Pero qué bien la pega! Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Balón para arriba. El colegiado pitó el saque de banda. Iniesta. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Se libra del rival! Luis Suárez. ¡Quiere ver fuerza! ¡Gol Barcelona! Midió el pase al milímetro, ¿eh? El control fue perfecto y la definición del libro. El control fue perfecto y 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 el control fue perfecto. ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! ¡Parece que sale de esa! ¡Un balón atrás! Se quedó sin espacios. Dani García. ¡Messi busca el hueco por arriba! ¡Busca el remate! ¡Qué genialidad de Deulo Feu! ¡Se los están merendando! ¡Qué finalización! ¡Supera el meta en el mano a mano! ¡Vamos! ¡Vamos! El Barcelona ya tiene un colchón de dos tantos. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Mete el pie y se lleva la pelota. Inui la controla Sergi Enric. Iniesta. Jordi Alba. El Barcelona trata de buscar esa chispa. Intenta colar ese balón. ¡De lo feo! ¡Adentro! ¡Es un gol! ¡Sí, siguen así! ¡La goleada puede ser escandalosa! El mérito de la jugada, todo el mérito hay que darlo a ese tremendo pase. La ha dejado en una posición perfecta. No iba a desaprovechar ese envío para Deulofeu. El resultado es de 3-0. El resultado es de 3-0. Un balón largo buscando amplitud. Sergi Enric, sin riesgo para el portero. Hombre, reaccionar es importante y con ese tipo de disparos pueden hacerlo también. Recuperar la esperanza. Eso me parece clave. Iniesta. ¡Messi! 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 ¡Messi Suárez! ¡A punto de marcar el cuarto! Hombre, se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. ¡Salta con potencia! No ha habido suerte. Si te encuentras frente a la portería, tienes que reaccionar mucho mejor. Hombre, la finalización en el fútbol es muy importante y no ha sido buena. La controla Sergi Enric. Undercapa. Eso es, saque lateral. ¡Consigue salir el balón arriba y ¡cabezazo! ¡Buen intento! Y llegamos al final de la primera mitad. El partido se ha decantado de forma clara durante los primeros 45 minutos, pero ha sido una primera parte con mucha emoción. ¡Arranca ya el segundo tiempo! Dani García está examinando las opciones. Inui. José Ángel. A ver si consiguen dominar el juego de alguna forma. Inui la controla y tiene espacio. ¡Pase genial! José Ángel. Busca el pase en profundidad. No ha podido conectar con... Sergi Enric. ¡Qué buen balón adelante! ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha... Prepara el disparo. ¡Gol! Culminó la jugada tal y como esperaba. ¡Parece que no se conforman con la ventaja! ¡Es un auténtico depredador del área! El delantero ha demostrado una cosa importante, los reflejos. ¡Qué importantes son los reflejos para un delantero! Ha conseguido reaccionar con rapidez y ha metido gol. Tienen el partido totalmente bajo control. ¡Parece que no se la ha jugado! 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 Balón por esa banda. ¿Y ahora qué? ¡Intenta la genialidad! ¡El portero la manda lejos! ¡Parece que no se la ha jugado! ¡Parece que no se la ha jugado! ¡Pase a la banda izquierda! ¡Qué forma de irse! ¡Tiene un disparo claro! ¡Se libra del rival! ¡Puede buscar el disparo! ¡Otta por jugarla más allá del centro del campo! Messi Y sigue adelante Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros Por eso los están marcando con una cierta distancia Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes Luis Suárez, la juega atrás Es que no podían hacer mucho más, se quedaron sin opciones Y con C de tiro libre ¡Qué buen sitio para ponerla desde ahí! Pero qué bien la defensa Dani García Balón templado Pedro León Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Jordi Alba A ver qué se inventa ahora Pase genial Aquí está el pitido final El partido concluye El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego Dominan todos sus aspectos Cómodos vencedores ¿Qué te ha parecido el duelo? Feliz